Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cory y antes de comenzar quiero recordarles que me sigan en mi página de Facebook Cory juega, ahí estaré haciendo directos y mandándoles saluditos así que vayan a seguirme Hoy estamos en sobrevive a las cabezotas de Piggy Ok y creo que aquí comienza el nivel, madre mía miren todas las cabezas de Piggy que hay abajo Y te van siguiendo eh chicos, te van siguiendo wow Uy, uy, eso estuvo fácil, eso estuvo fácil Ah, este será el checkpoint, si verdad, uy mamá, 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 mamá Cuidado con las cabezas de Piggy, cuidado con las cabezas de Piggy Ay no, me caí, chicos me caí, 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 me caí ¿Qué hago, qué hago? ¡No! Me han atrapado las cabezotas de Piggy, ¿para dónde era? ¿para allá? ¿para acá? No, para acá ¿verdad? Ok, vamos a avanzar chicos, uy casi no lo logro Casi no lo logro Uy, 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 uy Uy ¿Y ahora qué? Por acá, vámonos por acá, por toda la orichita Y checkpoint Ok, entonces lo que tenemos que lograr chicos Ay no, pensé que eso se agarraba Lo que tenemos que intentar es no caernos Ok, era para acá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Y las cabezotas ahí nos están siguiendo por abajo eh chicos Uy, uy, ok, checkpoint, checkpoint Y ahora Kike, tenemos que bajar, ¿verdad? Tenemos que bajar a... ¡Ay! ¡No! ¡No! El piso se mueve Ok, vamos de nueva cuenta, de nueva cuenta, de nueva cuenta ¡Ay! 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 ¡Ay mamá! Ok, listo, lo logré, lo logré, lo logré Ok, ahí abajo está una cabezota Uy, uy, ¿puedo agarrar esto? ¡No! ¡Uy! 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 ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! Pasamos por acá Y ahora, ¿qué? ¿Para dónde? ¿Por dónde es chicos? No sé Aquí por dónde es ¿Saltaré hacia arriba o qué? ¡No! Ay no sé para dónde sea chicos Estoy perdida A ver, aquí No puedo bajar, ¿ok? No puedo bajar ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ya me voy a atrapar! ¡Me voy a atrapar! Creo yo que debe ser por aquí Y luego pues acá, ¿no? ¿A dónde más? Luego para acá Y luego para acá Y de aquí tengo que brincar hasta allá ¡Uy! ¡Sí lo logré! Ok Y ahora para acá ¡Perfecto! Ahora para acá arriba ¡Uy! ¡Checkpoint! ¡Ay! ¡Sí lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Ok Aquí Aquí ¡Ay mamá! Casi me caigo ¡Casi me caigo! Y... ¡Quítense cabezotas que me pongo de nervios! Ok ¡Ay mamá! ¡Ay! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! Barra de equilibrio ¡No! Barra de equilibrio ¡No! ¡No me quiero caer aquí! ¡No me quiero caer aquí! ¡Uy! Y luego esta monita que corre muy rápido Tienes que ir más despacio, Cori Ahí están abajo Esas montoneras de Piggy Ok, vamos por acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Checkpoint! ¡Amoros! ¡Checkpoint! ¡Uy! Abajo ahí está una Piggy ¡Uy! ¡Mueven estas cosas! ¡Ay! 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 ¡Ay mamá! ¡Ay! Ahí está ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí señor! Y ahora Kike ¡Hala! Ahí está Piggy ¡Miren! Está asomando la nariz ¡La nariz de Piggy! ¡Qué chistosa! A ver ¿Para dónde? ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? ¡Chicos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto de acá? Ah, es por acá ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Sí! ¡Siguiente nivel! Están bastantes complicados estos niveles, ¿eh chicos? ¿Puedo comprar alfombra voladora? Me vale 120 Robux ¿La compraré o no la compraré chicos? A ver, la voy a comprar ¿Y dónde está mi alfombra voladora? ¿Por qué no está mi alfombra voladora? ¡Me han estafado chicos! ¿Dónde está mi alfombra voladora? ¿Dónde está? ¿Qué no me parece? Ok, ni modo Ok, yo voy a agarrar todas estas cositas ¡Uy! ¡Ahí está Piggy! La cabezota de Piggy Por acá ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡A toda velocidad, Cori! ¡Rápido! ¡Al siguiente nivel! ¿Dónde está el siguiente nivel? ¡Ya avancé mucho y no lo veo! ¡Ya avancé muchísimo y no veo el siguiente nivel chicos! ¿Dónde está el siguiente nivel? ¡Y no me he topado ni... ¡Ay! Apareció así ¡No me he topado ninguna Piggy! Ok, ya la vi ¡Ahí está el siguiente nivel! ¡Sí! Esto estuvo más fácil ¿Quién sabe cuántos niveles serán chicos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidadito aquí! ¡Cuidadito aquí! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, chicos! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Esto está muy difícil! Ok, tenemos que brincar para acá ¡Uy! ¡Cuidado con estas! ¡Estas cosas me ponen de nervios! ¡No! ¡Estas cosas me hacen explotar y me ponen de nervios! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ya me apareció la alfombra voladora! ¡A ver! ¡Vamos a volar! ¡Era para... 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 ¡Ay! ¿Para dónde era? Para acá ¿Dónde es? Ok, es para acá chicos ¡Para acá! ¡Aquí hay un checkpoint! ¡Voy a hacer trampa! ¡Qué tramposa soy yo! ¡Ay no! A ver, vamos... ¡Dos! ¡Otra vez quiero utilizar la alfombra voladora! ¡Ay mamá! ¡Casi me aviento y no la había... No me había subido! Ok, listo ¡Checkpoint! ¡Sí! Este es el juego más fácil del mundo ¡Ja, ja! Está súper fácil así A ver aquí... ¡Ay! ¡Ay no! Me aventé y no había visto que estaban ahí abajo las piggies Ok, vamos otra vez ¡Woohoo! ¡Vámonos! A ver, no voy a estar por ahí ¡Ay! ¡Me vienen siguiendo! ¡Me vienen siguiendo! No, esto es un laberinto, chicos Estoy encerrada Estoy encerrada Estoy encerrada ¡No! No es para acá No es para acá No es para acá ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¡Ay mamá! ¡Mamá! 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 ¿Para dónde voy? ¿Para dónde tengo que ir? Estoy encerrada No, chicos Estoy encerrada Estoy encerrada No quiero hacer trampa utilizando tanto mi alfombra voladora Creo que la tendré que utilizar, chicos No quiero, pero tengo que utilizarla Si no, esto no lo voy a pasar nunca ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, no sé si le di para el mismo lado o para el otro lado A ver... ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde está haciendo? ¡Mamá! ¡No! Ok, vamos a usar la alfombra voladora Me voy a subir acá y voy a usar la alfombra voladora A ver cómo estaba esta cosa, chicos ¿Cómo estaba? ¡Uy! A ver, ¿para dónde me tenía que haber ido? ¡Ay, no! ¿Para dónde era? ¿Por dónde era, chicos? Es que está bien complicado ¿Ya lo vieron? A ver, creo que era todo derecho por acá Y luego así A ver, vamos a intentarlo pasar, chicos Creo que es por acá Todo derecho Todo derecho ¡Ay! Era por... ¡Ay, así lo pude haber visto! No había checado eso ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Y esa por qué no se quita? ¡Quítate de ahí! ¿Qué? Ok, tenemos que pasar por ahí Pero esa pilla está atravesada ¿Hay otra forma de rodearlo? ¡No! Ahí salimos a donde mismo Es que no podemos Tenemos que pasar por ahí ¿Me puedo saltar a la...? ¿Acá? ¡Sí! ¡Ay, no! No puede saltar ¡No! Ok, ni modo Me voy a ir en mi alfombra voladora ¡Ja! Me iré en mi alfombra voladora, chicos ¡Ahí se ven! ¡Uh! Acá está el checkpoint Tengo que bajarme al checkpoint A ver, no ¿Cuál es el checkpoint anterior? Vamos a agarrar los checkpoint ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Me caí! ¡Está bien difícil! Ok, bye, bye ¡Adiós! ¡No! ¡Qué tramposa! Soy la más tramposa del mundo ¿Verdad? Agarramos el checkpoint ¡Vámonos! ¡A volar! Ahora tenemos que venir acá a este checkpoint Ok Solo espero que no me haga falta ningún checkpoint, eh chicos ¡Uy! 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 Vamos, Cori Sube, 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 sube Ok, vamos a agarrar estas moneditas ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Uy! 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 ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Pensé que me iba a caer Ok, vamos a atravesar esto, chicos Esto sí se... ¡Ay! Espera, sí, esto sí se ve fácil Y me caí Ok, vamos, 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 vamos ¡Me he caído! ¡Pero no hay problema! ¡Porque tengo mi alfombra voladora! ¡Sí! ¡Ay, se me piquis! ¡Ay, no! ¡Me electrocute arriba! ¡Me electrocute arriba, chicos! ¡No! Ok, vámonos mejor así Ya no quiero Ya no quiero intentar pasarlo así Normal A ver, ¿y ahora acá qué? ¿Podré pasar esto? ¡Oh, es un reloj! Esto sí me gusta A ver, vamos a pasarlo Vamos a intentar pasarlo Y agarrar las cabezas de Piggy Ok, ok ¿Las moneditas o no sé qué serán esas cosas? ¡Ay, ya me las ganó mi amiga! ¡Ay, no puede ser! Ok, bueno, ya vámonos Acá está otro checkpoint Vámonos ¿En qué nivel vamos o qué? No sé ni en qué nivel vayamos A ver, yo me voy en mi alfombra voladora Acá está el siguiente A ver, ¿no hay checkpoint acá? No, ¿verdad? Ok, entonces aquí bajamos ¡Y el número 4! ¡Y sigo con mi alfombra voladora! ¡Sí! Ok ¡Ay, mamá! Ok, aquí hay un montón de Piggy, ¿eh, chicos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre, corre! ¡Corre a toda velocidad! ¡Corre a toda velocidad! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Bola de Piggy montoneras! ¿Por qué me hacen esto, Piggy? No, miren, ahí están todas las Piggy montoneras Ahora me voy a intentar venir por acá Por este lado Vamos, vamos, vamos Cuidadito, cuidadito No te vaya a salir una Piggy por aquí, Cori No te vaya a salir una Piggy por aquí Ya estoy viendo a una Estoy viendo a una Ahí está, miren ¡Hala! ¿Ya vieron a esta Piggy, chicos? ¡Wow! Está bien fea A ver, vamos ¿Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No sé si estoy dando vueltas en círculos O para dónde estoy yendo, chicos ¡Ay, no lo sé! ¿Iré por el camino correcto o no? Veo la luz, veo la luz ¡Ay, mamá, ve a mí! ¡Ay, no! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Wow! Miren todo lo que tenemos que atravesar con esto, chicos ¡Hala! No inventen Esto estaba imposible ¿Qué es esto, chicos? ¡No! ¡No manchen! ¡Hala! Y miren, hasta acá está el otro nivel ¡Hala! Ok, lo pasaré así Lo pasaremos así ¿Qué? ¡Ah! El nivel número 5 Todavía no lo terminan Otra vez me están repitiendo todos los niveles ¡Ay, no! Pues bueno, chicos Así que vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado este juego No olviden dejar sus deditos para arriba Pasen a mi Facebook Porque ahí estaré haciendo en vivo Y mandando saluditos Así que bueno, aquí les dejo nuestras canciones Para que las vayan a escuchar y bailar ¡Me despido! ¡Bye, bye! ¡Los quiero mucho!